Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. La Ley del Impuesto al Valor Agregado se expidió en el año de 1978, siendo que desde su inicio se estableció para la franja fronteriza una tasa del 6 por ciento para el periodo de 1992 al 2009, incrementó a una tasa del 10 por ciento y de 2010 al 2013 pasó al 11 por ciento. De esa manera se observa que fue hasta antes del 2013 que se aplicó una tasa diferenciada de esta tributación en la región y franja fronteriza del norte y sur del país. Son inegables los beneficios económicos y de competencia comercial que se generaban por los precios en los bienes producidos y enajenados por la aplicación de una tasa diferenciada en las fronteras norte y sur del país, más aún en nuestro estado de Quintana Roo, donde se podían adquirir productos y servicios a precios igualitarios o de menor precio que en los países extranjeros. Con esta diferenciación en la tasa del IVA, se evitaba que la población se traslade a los vecinos países para adquirir bienes de consumo diario, los cuales tenían un mejor precio ante la existencia de alteraciones en los patrones de consumo que impactaban directamente a la competitividad económica de la región en desventaja tributaria, pues no es ajeno a nosotros que la frontera sur compite con el comercio extranjero con tasas tributarias menores al IVA en México, así como también que la frontera norte compite con el comercio extranjero con tasa al 8.25%. Sin embargo, el beneficio de las tasas diferenciadas para las franjas fronterizas dejó de existir en el año 2014, año en el cual se llevó a cabo la reforma impulsada por el otrora presidente Enrique Pereña Nieto. Esta reforma homologó la tasa del IVA en la región frontera sur pasando del 11 al 16%, lo que ocasionó un desajuste en los precios de productos, bienes y servicios, provocando el incremento en el costo de la vida diaria en una zona que de por sí enfrentaba serias dificultades económicas desde el año 2006, ante la falta de una actividad industrial que dinamizara la economía en Quintana Roo. En específico en Chetumal, es evidente que a partir del incremento de la tasa del IVA al 16%, los productos, bienes y servicios aumentaron sus precios, lo que generó y sigue generando que la ciudadanía cruce la frontera para adquirir en la llamada zona libre de del ICE, desde productos básicos, combustible, productos de uso de la industria automotriz, bebidas alcohólicas, entre otros muchos otros bienes y productos de menor precio, incurriendo incluso en la ilegalidad para el cruce de estos productos por la aduana fronteriza, actos motivados precisamente por la falta de competitividad económica en el mercado de Chetumal y en general en Quintana Roo. Desde ese entonces se han realizado varios intentos legislativos a nivel federal y exhortos por parte de diversas legislaturas locales para regresar a la disminución de la tasa diferenciada del 11% para ambas regiones fronteras sur, sin que hasta la fecha estas intenciones justificadas incluso por estudios académicos hayan tenido algún éxito. Una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la zona sur en específico en Chetumal, fue la de reducir al IVA a la mitad, además de generar las condiciones para crearla como zona libre fronteriza. Para ello se estableció una política de estímulo fiscal a través de la publicación del decreto de estímulos fiscales región frontera sur, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2020, vigente hasta el ejercicio fiscal de 2024. Debe remarcarse que el decreto de estímulos fiscales de la región frontera sur sólo aplica a los contribuyentes, personas físicas o morales con actividades empresariales que tengan su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en la región frontera sur por más de 18 meses, es decir, que se encuentren en los municipios, ejemplo, Otompe Blanco, Estado de Quintana Roo. Para beneficiarse con estos estímulos fiscales de este decreto se está supeditado a la presentación de un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, con la posibilidad de que su inscripción sea sólo para el ejercicio fiscal en cuestión, debiendo renovar la misma cada ejercicio fiscal, es decir, el estímulo no aplica de manera continua e ininterrumpida, sino que se genera sólo si se llevan a cabo los trámites continuos. Por otra parte, este requisito también restringe la posibilidad para quienes no se hayan inscrito en el plazo de 30 días, generando que no sean beneficiados por el estímulo fiscal, con excepción de las nuevas empresas o contribuyentes, dejando en clara desventaja a los sectores económicos que no pudieron tener acceso a este requisito. Este decreto establece reglas específicas que incluso no están en las mismas condiciones que la frontera norte, donde su situación económica e industrial, si bien no es la misma, sí se enfrenta al igual que nuestra capital con la competencia económica de otro país. Por ello, urge revisar las reglas establecidas en el decreto de estímulos fiscales de la región frontera sur, para acceder a la tasa preferencial que no establezca tantas limitantes para el acceso al estímulo fiscal y en consecuencia al beneficio social prometido para nuestra capital. Por ello, resulta necesario que a dos años de su implementación se lleve a cabo una evaluación respecto del impacto económico que generen las reglas para la aplicación de la tasa del impuesto al valor agregado IVA en el sector empresarial y en la población en general del municipio de Otompe Blanco del estado de Quintana Roo. Por lo anteriormente mencionado, me permito elevar para su urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúen el impacto económico durante los años 2021 y 2022 en el municipio de Otompe Blanco respecto a la aplicación de la tasa del impuesto al valor agregado IVA establecidas en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Frontera Sur publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2020. Segundo, la Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apliquen diversas estrategias respecto de la aplicación de la tasa del impuesto al valor agregado IVA establecidas en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Frontera Sur que se traduzcan en mayores beneficios fiscales y de competitividad económica en el municipio de Otompe Blanco. Muchas gracias, diputadas.